El Universal TV El agresor fue identificado por las autoridades como Jesús Antonio Castañeda Álvarez de 22 años, que caminaba por la banqueta sur luego de bajar de un vehículo donde viajaba como copiloto unos 20 metros antes de llegar a donde estaba la camioneta de la Izaola. Cuando se encuentra a un poco más de un metro de su objetivo, saca el arma, se acerca de forma apresurada a la ventanilla del conductor y realiza los disparos, para luego salir de la escena. En cuestión de segundos, la esposa llega a la unidad para tratar de abrir la puerta trasera y sacar al niño, pero no puede, así que abre la del copiloto, toma su teléfono móvil y comienza a utilizarlo. Las imágenes captan como varias personas se acercan a tratar de ayudar. Una de ellas logra abrir la portezuela y saca a la menor, cuidándolo hasta que luego lo entrega a su madre. Enseguida arriba al sitio una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y 10 minutos después del ataque, que ocurrió a las 12 con 13 horas, aunque el reloj de la cámara registra una hora antes, la ambulancia donde fue trasladado a recibir atención médica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.